Este es un programa periodístico que divulga el trabajo científico y tecnológico que realizan docentes, estudiantes y administrativos de la Universidad de El Salvador. Lugares que por muchos años fueron el hábitat de nuestros antepasados y que hoy se han convertido en importantes lugares de atracción turística. Los sitios arqueológicos también son fuentes de información para muchos investigadores. ¿Quiénes habitaron estas edificaciones? ¿Cómo fue su estilo de vida? ¿Cuáles eran sus creencias? ¿Cuál fue la etnia más influyente en el territorio salvadoreño? Para dar respuesta a estas preguntas, investigadores de la UES se han dado a la tarea de profundizar en las raíces culturales indígenas del territorio salvadoreño. En el siguiente programa, conocerá qué es la mitología y su importante función para la comprensión de temas culturales. El relato de impresionantes cuentos y leyendas que por siglos han formado parte de la cultura del pueblo cuscatleco. El catedrático de la UES, Luis Melgar Brizuela, quien por muchos años se ha dedicado al estudio de la literatura oral y escrita de la cultura indígena, expondrá los principales resultados de su investigación, basado en el estudio de la relación entre la arqueología y la mitología. El Salvador es un territorio con abundante cultura prehispánica, sin embargo, hay mucho que aún se desconoce. En ese sentido, profesionales de la Universidad de El Salvador han tomado la iniciativa de indagar en las raíces de la cultura indígena del territorio cuscatleco. El doctor en cultura prehispánica, Luis Melgar Brizuela, junto a su equipo de investigación, están desarrollando un estudio de largo alcance sobre la cultura y literatura indígena en El Salvador y Mesoamérica. El estudio en materia indigenista de Brizuela inició focalizando el departamento de Sonsonate, una localidad donde abunda la tradición indígena. Esto se inició con un proyecto entre 2003 y 2006 aproximadamente sobre Sonsonate, que me lo financió el SIC, cuyos resultados ya están entregados y ese fue el antecedente para luego abrirnos a todo el país y también particularmente a Honduras y Guatemala, que son los países más relacionados con El Salvador en materia indígena. Entonces, hemos ido encontrando en el camino cosas que no teníamos previstas al principio, por ejemplo, la conexión entre la arqueología y la literatura oral y escrita a través de la mitología. La mitología son relatos que cuentan los ancestros acerca de seres mágicos con características sobrenaturales. Los mitos hablan de árboles encantados, de personajes mágicos, de cuevas, tesoros y muchas situaciones inexplicables. Viendo la joven, blanca, chapuda, bien bonita y con el pelo que le llegaba aquí a la punta de aquí. Galana la muchacha, ¿verdad? Entonces dice que le dijo esperame y que le dijo él, ¿verdad? Donde le dijo esperame y volvió a ver para abajo él así, ya lo llamaba en el río y allá hacia un río de limón que le dicen, ¿verdad? Y allá lo llamaba. Y donde ya él no quiso, no tuvo valor de ir allá al río, le permitió al río. Y yo vi de esa mujer. Y ahí que yo he visto las iguanas. Así. Las iguanas bajó a los hombres y los cuerdos. La mitología es como un puente que nos traslada a la comprensión o explicación de otros campos culturales. En la fase actual del proyecto de Melgar-Brizuela, la mitología ha conectado con la arqueología y la literatura oral y escrita. En el caso salvadoreño, muchas veces la arqueología y la mitología, pues, hay como una separación, ¿verdad? Hay un... Los arqueólogos, en realidad, son muy escépticos en que la mitología tenga que ver con la arqueología. Sin embargo, cuando profundizamos en la temática, pues, si nos damos cuenta que sí, ¿verdad? Que hay muchas relaciones. Quizás no relaciones directas o cuestiones como muy... como lineales, pero podemos observar, por ejemplo, en la cosmovisión rural del Salvador, pues, existe mucha tradición, ¿verdad? Mucha tradición que viene de lo prehispánico. La arqueología es la ciencia que estudia las sociedades más antiguas a través de sus restos materiales. El enlace entre la arqueología y la mitología implica remontarse hasta la civilización maya para profundizar en la identidad salvadoreña. Al caer en la cuenta de eso, nos hemos impuesto rastrear en qué signos coinciden arqueología y literatura a través del mito. Y eso lo estamos ya señalando, ya tenemos una serie de hallazgos y trabajándolos a través de lo literario o lingüístico y de lo artístico, por ejemplo, pinturas, esculturas, arquitectura. Vamos dándonos cuenta de que sí tiene mucho sentido ese paralelismo entre arqueología y literatura a través del mito y que nos va a permitir ahondar en los principales valores ancestrales y cómo se proyectan hacia lo artístico y lo literario. En El Salvador, los sitios arqueológicos más conocidos son Tazumal, San Andrés, Joya de Serén, Casa Blanca y Cihuatán, aunque existen otros que aún no han sido estudiados en su totalidad. Según los investigadores, el sitio arqueológico Tazumal tiene una gran conexión con Guatemala y Honduras, razón por la que esta investigación se ha expandido a nivel mesoamericano. También en el transcurso de la investigación hemos descubierto o redescubierto, porque es algo que se conoce de parte de investigadores, pero que nosotros no lo teníamos enfocado, que es la incidencia fuerte de la raíz maya chortí en El Salvador, Honduras, Guatemala, y en la mitología, las artes, la cultura indígena en general. O sea, la cultura maya chortí nos dejó un legado que no debemos desconocer. Y eso nos ha llevado a estudiar Copán y otros sitios de Guatemala, El Salvador, sobre todo en el departamento de Santana y de Chalatenango. La etnia maya chortí fue una de las más poderosas y avanzadas en conocimiento. Poseían un alto desarrollo en lo cultural y en lo espiritual. Su sede estuvo en Chiquimula, un departamento al oriente de Guatemala, cercano a Honduras y a El Salvador. Pues sobre la cultura maya chortí, es importante lo de, por ejemplo, desde la época prehispánica, todos estos sitios que se han documentado al norte, bueno, en la parte del norte del Cerrón Grande, Chalatenango, toda esta zona de Chalatenango, la zona de Metapán, es rica en sitios de la cultura maya chortí. Y lo importante es que a la llegada de los españoles, en 1524, pues el maya chortí era una de las lenguas que se hablaban en El Salvador. Todavía creo que, por lo menos en el siglo XVII, hay documentación donde están poniendo que algunos pueblos son de habla maya chortí. Creo que son como los últimos referentes de habla maya chortí. Melgar Brizuela y su equipo de investigación han realizado viajes a nivel centroamericano para constatar de primera mano la incidencia de la cultura maya chortí. La civilización maya dejó un legado impresionante. Copán Ruinas Durante siglos se han explorado estos vestigios de lo que al parecer fue una civilización que dejó un legado abundante de códigos y signos por descifrar. Copán Ruinas es un oasis de cultura antigua y naturaleza sublime. Está localizado en el occidente de Honduras, justo a 14 kilómetros de la frontera con Guatemala. Por muchos años, Copán Ruinas ha acumulado fama por su magnífica arqueología maya. En 1980, la UNESCO lo declaró Patrimonio Arqueológico de la Humanidad. Copán Ruinas es considerada hoy en día como el París del mundo maya en Centroamérica. Este monumental parque ubicado en el corazón del Valle de Copán es la mayor fuente de información referente a la antigua civilización maya. Tiene un renombre a nivel internacional por sus estelas, por sus altares, por la escalinata jerolífica que fue la que permitió darle el nombre de Patrimonio Nacional de la Humanidad al sitio arqueológico, como es la ruina de Copán. Y por algo más, los templos que se han descubierto últimamente, como son los mascarones esculpidos en estuco, que allí se encuentran, vaya, para el caso, la representación de las aves sagradas, como el quexal, la guacamaya, también el lagarto que le hablaba, está el mascarón este de Rosalila, que lo estamos mirando aquí al frente, por su importancia, ese templo, el templo 16, tiene renombre a nivel internacional por los pájaros, por las serpientes y por las fachadas que tiene el templo de Rosalila. Digamos que Copán es uno de los sitios monumentales arqueológicos más espléndidos de Mesoamérica, comparable con Teotihuacán, con Chichemitzá, con Palenque, con Tical, es decir, con cualquiera de los sitios de mayor esplendor, de mayor monumentalidad, y donde la simbología indígena y un arte sofisticado, un arte verdaderamente refinado, cobró un máximo de calidad. Esto lo hemos podido verificar con ustedes precisamente en Copán, donde, por ejemplo, la escultura de las estelas, la calidad del relieve que manejaban los indígenas mayas y tortillas, es de primera magnitud. Lo mismo las pirámides. Nos señalaban los guías que nos acompañaron allí, en el sitio arqueológico de Copán, el valor, por ejemplo, de la escalinata de los jeroglifos. Usted ve ahí cómo la cultura maya-chortí alcanzó en Copán una sofisticación del arte, comparable con el barroco. Durante el recorrido al sitio arqueológico de Copán, los investigadores advirtieron a través de ciertos signos o códigos la conexión existente entre la arqueología y la mitología de El Salvador y Honduras. Estos signos o íconos son denominados nahuales, que se convierten en símbolos propios de una cultura. Por lo general, son animales. Los signos animales, bueno, el jaguar, la serpiente, el conejo, el venado, algunas clases, el mono, por supuesto, ¿verdad? Algunos pájaros, ¿verdad? Eso sí. Y en los vegetales no se diga, ¿verdad? Las mismas plantas, o sea, el mismo ayote, el maíz, el chile, el frijol, la yunca. Pudimos recorrer las distintas partes del sitio arqueológico y advertir cómo ellos destacaban a sus nahuales, el túnel de los jaguares, el túnel de las serpientes y otros símbolos propios de la cosmología maya-chortí. Uno de los principales hallazgos de esta investigación es la mitología de la calaverita y precisamente en Copán, Ruinas, se destacan símbolos referentes al culto a la muerte. Y podíamos apreciar con ustedes en Copán unos murales con calaveras, a los cuales, pues, los mayas les rendían un tributo, sobre todo en ocasión del Día de los Difuntos, que era un verdadero festival de conmemoración de los parientes ya fenecidos. Entonces, la mitología de la calaverita, que es uno de los primeros hallazgos, nosotros queremos destacarla y hemos podido comprobar cómo la comparten nuestros municipios de sustrato indígena con los municipios indígenas de Honduras y de otros lugares de Mesoamérica. En el Museo Nacional de Antropología David J. Guzmán de El Salvador, se pueden encontrar restos y réplicas de algunos sitios arqueológicos salvadoreños, donde también abundan íconos de calaveras, además de los relatos o mitos que la gente cuenta acerca de la muerte representada con una calavera. Y la muestra, pues, en el Zompantli, que es ese mural de calaveras, que también está en el Museo de Arqueología Nuestro, nos hace ver el sentido de la trascendencia y el valor del mito de la calaverita en nuestra cultura ancestral y en la espiritualidad de los nahuapipiles, de los mayas, de los lencas, o sea, de nuestros pueblos originarios. Los nahuales demuestran parentescos fuertes entre la cultura mesoamericana en la raíz indígena. El mono es uno de los nahuales predominantes en Copán, al igual que en El Salvador. Por ejemplo, en Occidente, precisamente, hemos encontrado muchas historias, muchas leyendas de brujos o chamanes que se convierten en monos para andar en la noche, ya sea persiguiendo muchachas o robando o haciendo fechorías. Esa cercanía entre el mono y el ser humano está marcada en la cultura maya. El mono, el vampiro o murciélago, el tigre, la serpiente, el venado y la guacamaya son nahuales comunes en Honduras, Guatemala y El Salvador. Ave sagrada para los mayas y hoy en día se considera como el ave nacional del país. Por sus colores, tiene una relevancia por el color rojo, el amarillo, que el amarillo, dice la investigación, que representa el sol, el rojo, la sangre y el verde, el bosque. Y ahí estamos descubriendo una incidencia de la cultura maya chortí y también algunas deidades. Algunas de ellas tienen manifestaciones zoomorfas, animales. Por ejemplo, la sicinita, que aparece como una especie de vampira o de animal aéreo. Y la famosa ciguanaba, el cipitillo, el cúmix, son nahuales de la cultura maya chortí que recubren a estos tres países. Por otra parte, los investigadores realizaron una visita a la comunidad maya chortí del cantón El Carrizalón en Copán, Honduras. El pueblo maya chortí se organizó en 1994. En 1994 se fundó el Consejo Nacional Indígena Maya Chortí en Honduras, que la primera consejera mayor nacional fue María de Jesús Interiano, ella. Se fundó en 1994. Entonces, la cuna, la cuna del pueblo maya chortí es Carrizalón. Los habitantes del Carrizalón son una comunidad indígena bien organizada. La organización está un Consejo Nacional, está un Consejo Regional y están los Consejos Rurales de las Comunidades. Trabaja en cuatro políticas diferenciadas. La primera política del pueblo maya chortí es el tema tierra y territorio. El segundo tema es el tema de educación. El tercer tema es salud. Y el cuarto tema es infraestructuras. Ellos compartieron algunas anécdotas mitológicas que han vivido en carne propia. Me recuerdo de que de que en nuestro solano llegó una sisimita. Pues es en forma de una mujer. Es en forma de una mujer con pelos largos. Lo que pasa es que sus pasos no van para adelante ni en que vayan para adelante. Así es. El acercamiento que tuvimos a la comunidad maya chortí del Carrizalón que está en el mismo municipio de Copán nos confirma que la oralitura de este sitio y de los mayas chortíes tiene parentescos fuertes con la oralitura de El Salvador. Con esta visita a Copán Ruinas también se pudo verificar que la literatura oral indígena es más abundante que la literatura escrita al igual que en el caso salvadoreño. La escasez de literatura escrita genera cierta combinación entre el mito y la historia real. Tal es el caso de Copán Galel, un personaje legendario y también histórico citado en la obra de un reconocido escritor hondureño. Galel Cárdenas en su obra describe a Copán Galel como el cacique de la resistencia indígena frente a la invasión de los españoles en la zona de Copán y Nueva Ocotepeque en 1530 aproximadamente. Sin embargo, al explorar entre los habitantes de Copán y entre los chortís expresan que no saben nada al respecto de este personaje. Esa memoria colectiva se ha perdido. Sin embargo, en obras de investigadores muy creíbles se hace constar que sí existió Copán Galel y que huyó de Copán a Citalá, es decir, a Chalatenango precisamente ante la derrota que le infligieron los españoles. En Copán, Honduras, los mayas chortís son una etnia aún predominante que está en plena revitalización de su cultura. Una muestra fidedigna de esto es el aspecto lingüístico como un factor de identidad. En el Carrí Salón, la comunidad maya chortín que nosotros entrevistamos nos mostraron con orgullo que en Honduras ya el gobierno revalidó el convenio 169, lo ratificó y que eso les ha permitido a los indígenas revitalizar su idioma. Las muestras son esos libros, esos manuales de mayas chortís que nos entregaron como para hacernos ver que sí se está revitalizando el idioma autóctono y que en cientos de escuelas de la zona ya está en vigencia como una materia curricular. Dame un, dame un, dame un, dame un, dame un, guarakine tute ki, ten unturir chinamo, ten unturir chinamo, te tocare kuchuchu, ya huirob dame jakupze ya, y moleko, ya espuen, jimunel, ja kirinay teno, ja ekabe, dame un, dame un, dame un, dame un, dame un, guarakine tute ki, ten unturir chinamo, te tocare kuchuchu, Eso en El Salvador se ha empezado a impulsar, pero en una escala menor que en Honduras, por eso le digo que me dio cierta envidia, porque el gobierno de El Salvador no se ha atrevido a ratificar el convenio 169, Es uno de los pocos, creo que dos o lo más tres en toda América, que no reivindican, no ratifican el convenio 169, Honduras ya nos dejó atrás. Esta investigación está en su fase final, y uno de los logros principales ha sido el conocimiento de la cultura popular, manifestada a través de los mitos, las creencias y las tradiciones ancestrales. La búsqueda y apreciación del pasado es una manera de conocer el valor de los pueblos originarios.